Soy profesora asociada del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes y estoy en Puebla y he estado en Cholula, en el INAOE, participando en la escuela de verano que financió IEEE y ahora en la conferencia latinoamericana de Electron Devices Society. Me interesa participar en esta conferencia porque creo que es importante que los investigadores y las investigadoras y las profesoras y los profesores como soy yo, estemos en contacto con los jóvenes quienes están desarrollando proyectos y que además tienen inquietudes de esos nuevos desarrollos de la industria de semiconductores en un momento tan crítico en el cual nuestra profesión ha renacido. Por eso hoy estamos hablando de computación cuántica, estamos hablando de sistemas de reliability, estamos hablando de nuevas formas de fabricación y de los retos que tienen hoy los componentes con los cuales usted y yo trabajamos. Entonces apostamos a estas conferencias como una comunidad latinoamericana porque es importante el desarrollo electrónico, el desarrollo de dispositivos y desarrollo de componentes en la región y porque esperamos establecer una red de trabajo que luego de la pandemia permita que los jóvenes tengan opciones a todas las tecnologías, infraestructura y sistemas de educación que hoy podemos entregarles como región en la formación de profesionales a nivel de pregrado y posgrado en Latinoamérica. La relevancia es permitir que los jóvenes se acerquen a las actividades que tiene y que programa la IEEE que es muy relevante porque como comunidad de ingeniería eléctrica electrónica independiente de los países que venimos pues podemos discutir aspectos técnicos pero también aspectos que implica el desarrollo de estas áreas en nuestra región y otros aspectos que son ideas e iniciativas de cómo podemos formar estudiantes en estas áreas. Y creo que es una responsabilidad de todos los que estamos acá desde Chile, desde Costa Rica, desde Colombia, desde Perú y que nos reunamos en estos eventos para escucharnos no solamente en las investigaciones sino para saber cómo sincronizamos y fortalecemos esas redes de colaboración con el fin de, como siempre lo digo, dar más oportunidades al personal que estamos formando. Entonces es importante también porque estamos conociendo toda la infraestructura del INAOE que tiene una de las salas limpias más grandes de la región y que creemos que puede ser un eje central para el desarrollo de proyectos de ingeniería humanitaria que requieren del diseño y la fabricación de sensores donde la completa aplicación son los territorios en Latinoamérica. Tener esa capacidad de fabricación y de aplicación creo que sería una pieza esencial en la formación y en el entrenamiento de ingenieros e ingenieras en la región. Yo quisiera que tuviéramos cursos compartidos, que parte del curso lo puedan dar en Colombia y parte del curso en el INAOE conociendo toda la infraestructura que se tiene acá, quisiéramos que se pudiera hacer la fabricación acá y que parte de la caracterización la pudiéramos hacer en Colombia. Quisiera que la producción de dispositivos, sensores, actuadores y transductores quedara tanto en México como en Colombia de tal forma que los estudiantes que estén tomando los cursos de fundamentos de sensores o de diseño electrónico puedan compartir las experiencias en ese desarrollo completo de un componente pero que además se está aplicando en diferentes territorios. Creo que de ahí saldrían datos y podríamos unir otros proyectos como inteligencia artificial para que podamos desarrollar o aplicar nuevos modelos para ver los patrones de esos datos y transferirlos en información que sea útil para las comunidades que tenemos en Colombia y en México. Eso es lo que quiero que pase con el INAOE. También quiero con el INAOE que lideremos la red de laboratorios de fabricación en Latinoamérica donde generemos un inventario de cuáles son esas salas que tenemos y cuáles son los procesos, los servicios y los equipos que se tiene a disposición porque yo creo que Latinoamérica ha quedado rezagada un poco respecto a otras iniciativas que se han tenido por ejemplo en Europa, Estados Unidos, donde en vez de tener salas distribuidas lo que se tiene es una red de salas para el fortalecimiento de esas cadenas de fabricación de componentes. Eso es lo que quiero que pase con el INAOE. Sé que reciben muchos estudiantes colombianos, pero ahora quisiera algo más especializado hacia las áreas de fabricación de sensores y componentes y dispositivos electrónicos. Eso es en lo que quiero trabajar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.